Hay dos posibilidades cuando te toca contra un cheto, chavales. Una de dos. O la gente se tiltea demasiado, como para hacer cosas estúpidas y ya es todo como un snowball y tal. O todo el mundo se une contra el cheto. ¿Qué es lo que nos está pasando? Ahora mismo no hay nada que una más que un enemigo común, chavales. Y el enemigo común es el malo este con Wallhack. Hostia, es el bramer. Guys, I played with this guy yesterday in my team and we lose. So, I mean, he is probably cheating, but he is bad as fuck. It's fine, man. Just play the game. We can win. Trust me. Please be contact. Espérame. One car. That's one car. I guess, or apps. Good. Lo más falso que he visto en mi vida, chavales. He pegado casco atravesando a mi compañero, tú. The bomb is B. One on the window. One on the window, one. No, que no rayéis con el malo ese, tío. De verdad, que no se rayen con el malo ese, tío. ¿Qué, qué, qué? Guys, guys, he's... Yeah, he's cheating, man. But instead of complaining, let's try to win. Trust me, he's winnable. He's bad as fuck. Que sí, que ya sabemos que lleva chetos, tío. De verdad, coño. Vale, ya, por favor. I'm picking window with the scout, this one. Attack. Nice. Rótalo. Joder, qué pesada es la gente. De verdad, hay que ser un p*** loser tremendo para no parar de llorar toda la ronda. Lo mismo. Just focus, mate. Efectivamente, tío. Cállate ya. Qué pesado, coño. Que sí, tío. Que te da rabia. Que está bien. Repórtalo, haz lo que quieras, pero deja de comerle la cabeza a todo el mundo, coño. Don't play with the Ake on A, guys. Just play... Just kite, guys, please. Let me play with the Ake. Joder, es que te estás muriendo por pushear medio. Es fácilmente ganable la partida. Pero ya tienes a un tío que no para de llorar todas las rondas. Tenemos una que ha guardado. Digo que la voy a jugar en A y la peña pushea medio y se muere en medio. Y dices, tío, qué coño estás haciendo. Vamos a intentar quitar algún arma aquí. Joder, cómo no se muere, tío. Me mata caminando pa'lante con el shift. Nice. Get out. Tío. Hey, one more. One. One more pit, ¿me dices? I think. Not sure. Not sure. Yeah, yeah, his pit, his pit. Nice. That's a good point. Joder, salto como el culo. One more pit. One more. He's picking top meat. He's the cheater. You don't need to push, man. He's the cheater. Es que... Nice. Mira lo que hace ese. ¿Has visto lo que ha hecho el morado, tío? Ha pusheado top meat sabiendo que estaba el cheto allí, que se lo he dicho yo. Ha pusheado top meat. Lo matan casi de pre-fire. Y él estará en su casa diciendo, claro, si es que lleva chetos. ¿Sabes? Es en plan, tío. Está pusheando muy bien el verde para ganar casa de B cuando la info es de medio, chaval. Es la verdad. A ver si no fallo el salto de corta, como un botardo. Estaría bastante bien, la verdad. Joder, tuve un salto. One top meat. Two guys there. Two guys there. One more. Nice. Hostia. Ni a mi peor enemigo, esa flash. Nice. Good flash, man. Vaya flash, tú. Joder, Roberto Carlos contra Fabián. Fabián Bachté. Qué barbaridad, chaval. Nice. Good flash. Yeah, I told you, guys. He's hitting, but he's bad. I played with him yesterday. This is winnable. How can you, how can it be so bad with a, with a, with a... Me dice que he's hasta silver with wallhack. One coming under. One under pushing. Dice el tío, no creo que nadie de este equipo quiera kiquearlo, pero por si acaso no voy a probarlo. Realmente no puedes esperar que la gente kique al esto porque la peña vendería a su madre, de verdad, por, por 100 de rating. Hay dos posibilidades cuando te toca contra un cheto, chavales. Una de dos. O la gente se tiltea demasiado como para ya hacer cosas estúpidas y ya es todo como un snowball y tal. O todo el mundo se une contra el cheto. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué es lo que nos está pasando? Ahora mismo no hay nada que una más que un enemigo común, chavales. Y el enemigo común es el malo este con wallhack. ¿Lo que hay? Voy a hacer lo que se conoce como la mopolina. I'm pushing mid, one dead under. Sal, inútil. Sal, inútil. Two guys top boxes, two guys boxes. One more, one more. Come with me, pick with me. One top mid and one boxes. Nice, luped. Le iba a pushear a este, al de top mid, pero he visto que el de verde estaba pusheando, entonces no tiene ningún sentido, chavales. Ese momento de pushear a under se podría considerar high risk. Sí, realmente, realmente, si te das cuenta, en la ronda anterior no ha venido nadie a under. Y en la anterior tampoco, solo vino el cheto a matarme a mí, pero el cheto había conseguido el entry en B. Lo que pasa es que, claro, el tío lleva wallhack. Entonces me ve que estoy pusheando a under y viene a piquearme de prefire. Yeah, dude. ¡Qué buena flash, bro! ¿Habrá salido, chavales? ¿Qué decís? No, no. No tiene pinto. They're not pushing B yet, right? I'm taking middle. Middle. On the top mid. ¡Uh! Verás tú la broma del pavo este aquí. ¿Ustedes creen que llegue? ¡Ay! ¡Oh! One more under. The cheater is dead. Realmente al pavo le tienes que sorprender con estas cosas, ¿sabes? Pero hay que saber cuándo hacerlo también. Por ejemplo, la de antes del AK del morao. El morao tenía razón con que hay que sorprenderle, porque el tío te está viendo. Yo quedándome aguantando a under, la que me he muerto de prefire, es absurdo hacerle eso a un cheto, tío. Es absurdo. Porque el tío te está viendo, coño. Y una cosa es que sea malo y otra cosa es que sea inútil, ¿sabes? Es otro tema. Entonces, si te está viendo y tú estás así como un botazo y diciéndolo, Juan Leo, bro, el pavo lo único que tiene que hacer es abrirte y matarte. Y no puedes hacer nada, y mucho menos ante ese dos. Pero cosas como esta, de sorprenderle, de tirar una flash, de esto y del otro, pues ahí sí que le pillas más desprevenido. Si eres tú el que le abre a él y lo fuerzas a que esté más estático, que es difícil, sobre todo cuando tú eres zete, pues tienes muchas más opciones. Ahora mismo no somos cinco en un equipo, en un Premier de 20 y pico K de Rati. No, no. Somos bros, amigos. Somos bros. No hay nadie en un equipo, no hay nadie en un equipo, no hay nadie en un equipo. Cuidado al under, por favor. ¿Están en un lado derecho? No creo que sí, sí, es un hombre más cerca de ti. ¿Estás muerto? ¿Esto más cerca de ti? ¿No? Creo que el under está en el medio del medio, por supuesto, chicos. Ok. ¿Estás muerto? ¿Qué hace ese señor, tío? ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! No tenía que haber pecado yo, tío. ¿Tú qué estás haciendo ese, tío? No se respeta ni lo más mínimo, por favor. De verdad, tío. Que no... Que no ha intentado ni ganar la ronda teniendo wallhack y teniendo la bomba encima, tío. ¿Cómo... ¿Cómo puede ser tan...? Estoy rotando, eh? ¿Puede? ¿Puede? ¿1, puede? ¿3? ¿Puede? ¿Puede? Yo lo veo, yo lo veo. No es bien, tomamos pistolas y ganamos, chicos. Pero, tío, no... No, 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 chicos, lo vamos a falsar. No lo podemos falsar juntos porque él lo sabe, ¿sabes? Así que tenemos que falsar la falsa. Falsar la falsa, falsar la falsa. Vengan conmigo, vengan conmigo. Sé, pero muéna la bomba y luego regresamos. Solo muéna la bomba y luego regresamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, lo sé, son dos cortos, 1B. Me está esperando. Wow. Sí, con el trigger sí que es jodido, chavales. Si tiene algo de aim, ahí ya no ganamos ni de coña, pero bueno. Nico, 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 Nico. Se están dilteando, chavales. Esas cosas son las notas. 1B, 7B. 1B, 7B. Este partido lo ganamos fácil, chavales, si ellos no se tiltean. Hacedme caso. Lo ganamos fácil. Lo ganamos fácil. Ok, ok, man. Ok, man. Ok, man. Se lo acaba de pipear, tú. Se lo acaba de pipear, tú. On B side. Este pavo es malísimo, tío. Ha salido con tech y se lo ha pipeado, tú. Qué barbaridad. Come on, guys, don't give up. We got this shit. Come on. Qué mejor que intentarlo, tío. Aunque luego pierdas el partido. Qué más te da, tío. Si el no ya lo tienes, coño. A mí me supera la gente que... Ah, lleva chetos, tío. Le den por culo. La... La... La Zoroweo. Qué mejor sensación que ganarle al cheto de mierda este, tío. Ninguna. Ay, qué spray de mierda. One short low HP. Joder. Y creo que estaba solo, chavales. Hostia, nos mata a ciego a dos. El malo ese, tío. ¿Quién es que es B? Come. Two guys B. No me choques. Por Dios. The cheater on B and one kitchen. I need you to bait middle control without dying. So we can kill the A guy or the big guy. And then we play A or B. You know? Esto no lo podemos hacer, tío. Lo que pasa es que la gente se tiltea y no usa el cerebro. One palace pushing. La gente se tiltea y no usa el cerebro. Hay tres tíos en A. El cheto está en A. Claro que está en A. Nos está viendo a todos ir A, tío. ¿Dónde coño va a estar si no? En A, tío. Así la gente no usa el cerebro y se tiltea y empieza a raguearle de esto y de lo otro. En plan, tío, si sabes que lleva chetos. Haz como que vas a ir medio, pero no vayas medio. El tío va a estar en medio intentando buscar kills. Aprovechamos para matar en AOM y ganamos la p*** ronda. Porque el resto son basura. Pero ya llega un punto en que te bloqueas en ese tilt, que es literalmente eso, y no piensas. No, 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 no. Estoy presionando. Hostia. IMPAC. Vida. Cuando te shootas... Palabra o la puerta. Ah, se puede. Es la misma, es la misma. Palabra. Pisas en mi al contato. Chilo, chilo, chilo Nice Distrae en medio Entro B Mato al DB Ganamos la ronda, tío No es tan difícil, coño De verdad Important round, guys Fake the control mid But don't die, please I try to kill the big guy again Dos more eyes, por favor Vale Un corto o bajo Un corto Un corto Un corto Un corto ¿Puedes venir? Se está ahogando en el agua Blu 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 Dos Sb Un morto Un más B Un corto Un corto En el... No Mátalo por Dios Un más Un más detrás de la columna Just planté Nice Vamos, continuemos haciendo esto Vamos Dos chicos Dos chicos El chíter es V Creo que es El chíter es V Tiene 1B Es el chíter Es el chíter Chil Nice Vamos Vamos Un más Ronda Un más Ronda Sani No está terminado No está terminado Vamos Vamos a tomar La última Dice que tenemos Un cheto Ese Backside B Joder Qué mal Qué mal le he abierto Tío Qué malo soy Tío Nice Estés Estés Está ganadísimo si la aseguras ¿Dónde vas? Me cago en tu crío Vale Nice, censor de Game Boy's World Que el rollo no es que te toque contra un cheto El rollo es como te lo tomas Y que obviamente que el tío no tenga No tenga nada de aim, si tiene algo de aim es jodido Ganarle, ¿sabes? Pero hay peña que le toca contra un malo Ve que tiene 25.000 de rating Ve que Lleva wallhack y tal Y se rinde, tío, de verdad Con lo divertido que es intentar ganar, coño Que tú te crees que el pavo se ríe de ti Porque lleva chetos Es que el hecho de que un tío se ponga chetos Para ganar un premier Para 25.000 de rating y fardar del color rojito En rating y tal y cual Ya dice mucho más de él de lo que le puedas llamar tú, tío Con lo divertido que es intentar ganar el partido, coño Y hombre, no pasará siempre Pero alguno lo ganas Yo hubo un momento, al principio de la Oterro, chavales Que creí que se nos iba el mental de la gente Pero ahí es donde tienes que aparecer un poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!